Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Ahí vamos iniciando. Buenas noches a todos, a todos los presentes, a los que van llegando de poco, se van sumando a esta sesión de esta noche, jueves 8 de marzo del 2018. Quisiera por favor que se confirmen si se escucha bien, así podemos comenzar. Bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión de esta noche y vamos a estar hablando particularmente sobre el petróleo, sobre esta commodity, es una materia prima, que viene con una situación bastante particular desde hace un tiempo ya, ya podríamos decir unos años, y vamos a estar entendiendo entonces qué es lo que sucede, a qué se debe todo esto, cuál es el origen. Bien. Vamos a ver cuáles son las perspectivas de ahora, de lo que está ocurriendo, y también estaría bueno ver algunas acciones de empresas petroleras. Ya que analizamos el petróleo, podemos ver también algunas acciones de empresas que se dediquen a justamente la extracción y la venta de petróleo, porque van totalmente relacionadas. Bueno, ese va a ser entonces el tema de hoy. Vamos a ir comenzando. Me voy a presentar, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, trader especialista en lectura de mercados, coach de trading y swing trader. Estos seminarios son totalmente gratuitos, puede participar cualquier persona que lo desee. Lo único que tiene que hacer simplemente es registrarse y guardar su lugar y tener el link para acceder. Estos seminarios son organizados por New Capital y se dan todos los martes y los jueves de cada semana. Los días martes a las 21.30 horas y los días jueves a las 20.30 horas. Los martes siempre hacemos un análisis general del mercado, a nivel bien, bien general, y los jueves elegimos algún tema particular, puntual, para analizar en profundidad, como el día de hoy, en este caso, el petróleo. Les quiero mostrar mis redes para que se comuniquen conmigo, si me quieren seguir o consultar. Este es mi canal de YouTube, María Emilia Jiménez. Este es mi mail, emijimenez14arroba.com y mi Facebook, donde tienen mi Facebook personal y mi fanpage, que se les voy a mostrar en un momento, que se llama Trading Inversion. Y si tienen alguna duda y quieren contactarse con New Capital, pueden hacerlo a este mail, que es el mail del área de soporte. El mail es support.arroba.newcapital.medios.com Bien, vamos a empezar entonces a analizar el petróleo y vamos a utilizar los boletines gratuitos con New Capital para ir viendo cuáles han sido las últimas noticias que han salido y, por supuesto, vamos a ver también el gráfico del petróleo para ver en qué puntos nosotros podríamos hacer compras o en qué puntos podríamos hacer ventas o qué podríamos hacer con este activo financiero. Que, como les decía, es una commodity o una materia prima. Es muy diferente a lo que es el mercado de Forex, que son las divisas, o el mercado de stocks, que son el mercado de las acciones. Vamos a ver entonces el boletín del día de hoy, del día 8 del 3. Vamos a abrirlo. Reitero que este boletín es totalmente gratuito. Cualquier persona que desee lo puede solicitar. Es como un periódico financiero donde están concentradas las principales noticias del mercado, con análisis completos y con señales de inversión. Vamos a ver lo que ha ocurrido el día de hoy con el mercado del petróleo. Vamos a ver acá primero en el resumen de las commodities, vamos a ver cómo se ha venido desempeñando. Acá tenemos el mercado del petróleo en diferentes temporalidades. Por ejemplo, vemos que en una hora estaba cayendo, en diario también estaba cayendo, en semanal también, pero en las temporalidades más altas, como mensual y anual, viene con subidas. Esto, vamos a concentrarnos en esto que es el largo plazo, y todo esto sería más el corto plazo. No me estoy refiriendo a hacer trading en semanal, sea corto plazo, no. Me estoy refiriendo al contexto y a lo que está sucediendo realmente con el petróleo. A largo plazo hay subidas, pero son subidas muy tímidas, muy de a poco está subiendo el petróleo, está recuperándose, porque viene de caídas muy importantes. Si nosotros nos retomamos, remontamos, perdón, hasta hace un año atrás o un año y medio, vemos que el petróleo ha caído muy abruptamente. No me refiero a abrupto de rápido, sino en lo que ha cedido en su precio. Es impresionante. Ha perdido muchísimo valor, y hasta en algún momento ya se pensó que el petróleo iba a caer a precios mínimos, donde realmente las empresas iban a tener que cerrar sus puertas debido al bajo precio que tenía el petróleo. Entonces, todo eso ha estado sucediendo en estos últimos años y el petróleo ha podido de a poco estabilizarse, no remontar, porque tampoco es que ha remontado algo, pero nada que ver con los precios anteriores que tenía, pero por lo menos ha logrado equilibrarse en un punto cercano entre los 50 y 60 dólares. Bien, vamos a ver entonces la evolución del petróleo en el largo plazo. Yo acá tengo, voy a quitar estas líneas para que no molesten. Acá tengo lo que hemos estado trabajando últimamente de petróleo. Vamos a ver primero el largo plazo y después vamos a ver lo que está pasando ahora, actualmente, y sus perspectivas. Vamos a ver algún, este gráfico que yo estoy mostrando ahora es un gráfico de 4 horas, como ven acá. Podemos ver, por ejemplo, en semana y ver qué es lo que ha venido ocurriendo con el petróleo. Y acá tenemos todo el gráfico. Si yo veo, por ejemplo, acá, estoy viendo en el año 2012, veo que el barril del petróleo estaba en 126 dólares con 81. Después, entre el año 2012 y el año 2014, que fue cuando empezó todo, el precio se ha logrado mantener entre los 106 y los 80. O sea, ha ido oscilando y ha mantenido ciertos niveles de precio. Pero ya en el 2014, cuando se empezó a desencadenar esta guerra, y la gente lo explica porque es una guerra, el precio del petróleo, desde los 106, 107 dólares, llegó a caer a mínimos de 27. O sea, imaginen lo que es para el costo de un barril de petróleo, esta caída de precio. Es tremenda, es abismal. ¿Y eso por qué se produjo? A lo mejor, si hay traders, si alguno de ustedes está en esto, en el mundo del trading desde hace más de 4 años, a lo mejor lo va a saber. Pero si hay alguno que sea nuevo en esto o que tenga poco tiempo, seguramente, a lo mejor no lo sabe. ¿Qué ocurrió? El tema es el siguiente. Hay 2 tipos de extracción de petróleos. Una es la llamada extracción tradicional. Vamos a poner la tradicional. Tradicional. ¿Y a qué me refiero con la tradicional? Es el bombeo que hacen, por ejemplo, en Arabia Saudí, en todo lo que es la parte del Medio Oriente. Ahí es donde se concentra mayormente lo que es la extracción tradicional. Y, por otro lado, tenemos otro tipo de extracción que se llama fracking. A lo mejor alguna vez lo han leído en alguna noticia o en algún portal. El fracking es un método de extracción totalmente diferente al tradicional, donde se hace a través de fracturación hidráulica, rompiendo piedras y de ahí extracción del petróleo. Que, por supuesto, es un método más nuevo y que se utiliza mucho en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Los tradicionalistas, por supuesto, que estaban en contra del método de fracking. ¿Por qué? Porque viene un nuevo método. Un método que también abarata un poco el costo. Se hace más masivo. Y, por supuesto, los tradicionalistas van a estar en contra de que le saquen a sus clientes. O sea, a las personas o a los países a los que ellos venden petróleo. Entonces, ¿qué hicieron los tradicionalistas? Encabezados por Arabia. Por Arabia Saudita. ¿Qué hicieron? Acá es Estados Unidos. Empezaron a bombear más barriles de petróleo de lo que hacían a diario. Bueno, supongamos, vamos a dar un ejemplo absurdo, ¿no? Para que lo entiendan con números. Supongamos que ellos a día, cada día, producían 10 barriles de petróleo. ¿Sí? Hagamos este ejemplo absurdo, como les digo, por la cantidad. 10 barriles de petróleo al día. Y esos 10 barriles costaban 100 dólares cada uno. Entonces, ¿qué decidieron? En vez de producir 10 barriles, vamos a producir 20. Vamos a producir el doble. Y vamos a bajar el precio. Y aparte, para aquellos personas que tienen algún conocimiento de economía, deben saber que cuando la oferta aumenta, el precio termina cayendo. Es consecuencia directa. Porque lo que mantiene a un precio en un punto es el encuentro que hace la oferta y la demanda. Si la oferta y la demanda son iguales, entonces hay un precio de equilibrio. Pero si la oferta aumenta, entonces el precio se reduce. O lo que pasaría, si la demanda aumenta, entonces el precio sube. Si aumenta demanda, sube precio. Si aumenta oferta, baja precio. Ese es un concepto económico básico. Entonces, ¿qué hicieron de Arabia Saudí? Hicieron un plan bastante macabro, que es aumentar la oferta. Al aumentar la oferta, ¿qué pasa con el precio? Disminuye. Entonces, el precio empezó a disminuir. ¿Cuál era el objetivo de esto? Porque uno diría, qué absurdo. Aumentan la oferta, disminuyen el precio, pero terminan ganando menos dinero ellos. Porque ellos también estaban vendiendo el petróleo cada vez a precios más bajos. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo era que las empresas de fracking de Estados Unidos, al ver que el precio internacional bajaba tanto, empezaran a tener problemas con su producción. Porque, por supuesto, si un precio de un producto baja tanto, quiere decir que yo, cada vez que vendo un barril, voy a ganar menos dinero. Y si yo soy productor de petróleo, ¿qué voy a querer? Que el petróleo esté lo más caro posible. ¿Para qué? Para ganar más dinero, para vender más caro cada barril. Entonces, todas las empresas petroleras se encontraron con que el precio internacional del petróleo estaba cayendo, 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 cayendo. Y cada vez sí o sí debían vender el petróleo más barato. Para aparte poder competir. Porque para mantener a los clientes, ¿sí? Hay que bajar los precios también. Porque supongamos que yo, que soy de Argentina, quiero comprar petróleo. Y le estoy comprando petróleo a Estados Unidos o a Arabia Saudita. Pero si Arabia Saudita me ofrece el petróleo más barato, entonces yo voy a dejar de comprar a Estados Unidos y le voy a comprar a Arabia. Al ver a Estados Unidos que está perdiendo clientes, sí o sí debe bajar su precio. Entonces, entran en una competencia donde ambos empiezan a bajar el precio. Y ambos empiezan a tratar de bombear más petróleo para ganar. Y esa guerra, porque es una guerra comercial, termina con el petróleo cayendo hasta el punto de los 27 dólares. Esto fue una caída muy agresiva y produjo muchísima preocupación en los mercados. Durante este tiempo, las bolsas temblaron mucho. Tuvieron muchos vaivenes. Más allá de que la tendencia de las bolsas siempre ha sido alcista en estos últimos tiempos por una cuestión de economía. Pero hicieron temblar muchísimo las bolsas. Trajeron mucha preocupación. Los mercados estuvieron en el año 2014 y principios de 2015 totalmente pendientes del mercado petrolero. Esta guerra comercial aún está en camino. O sea, está todavía vigente. Pero, ¿qué pasó? Llegó un punto en el que el petróleo cayó tanto, tanto, que ya hasta la misma Arabia Saudita terminó perjudicada. ¿Por qué? Porque ya el petróleo valía tan poco, en comparación de los valores históricos, que uno dice, bueno, estamos perdiendo dinero. Es más, desde Arabia Saudita amenazaban que ellos podían soportar hasta un barril en 10 dólares. O sea, que no les importaba. Pero al final sí les terminó importando. Porque Arabia Saudita, junto a otros países, pertenecen a una organización que se llama OPET. Esta organización, que es una organización de países exportadores de petróleo, son quienes pertenecen a esta organización. Todos los países que son comerciantes de petróleo. Salvo Estados Unidos, que ellos con su método de fracking no pertenecen. Y otros países más, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Los miembros de la OPEP estaban preocupados debido a las bajas constantes de precios de petróleo. Se reunieron y dijeron y se comprometieron, firmaron un acuerdo en donde se comprometían a frenar un poco el bombeo de petróleo. O sea, a reducir la cantidad de barriles que se producen al día. Para, de alguna forma, intentar que el precio vuelva a subir. Porque un precio de barril tan bajo no es sostenible. Porque las empresas empiezan a perder dinero si el petróleo está tan barato. Entonces, al final, como quien dice, le salió el tiro por la culata a Arabia Saudí. Es verdad que sí, muchas empresas estadounidenses cerraron. Porque empezaron a verse entre la espada y la pared debido al bajo precio del petróleo. Tuvo su efecto. Pero Arabia Saudí también sufrió las consecuencias. Y varios países. Es más, Venezuela y México fueron países que sufrieron muchísimos impactos. Venezuela, que ya sabemos que a nivel económico es un país que está muy mal, su economía estaba basada principalmente en el petróleo. Y de repente que el barril caiga tanto a nivel internacional, no lo podían remontar con nada. Porque es el precio internacional del petróleo. No lo pueden remontar. Y esto produjo que muchas economías tuvieran muchísimos problemas. Entonces, fue una guerra muy grande. No es una guerra con bombas y explosivos, ¿no? Es una guerra comercial. Donde son estrategias comerciales que apuntan a que un país o un productor domine a los otros y se gane el mercado. Pero en este caso, todos salieron perjudicados. Y, bueno, cuando el petróleo, cuando se firmó este tratado del OPEP, el precio del petróleo se volvió a caminar hacia la alta, pero le costó mucho y recién ahora se está, como quien dice, calmando el precio. Miren, timemos nosotros, voy a quitar todas estas líneas, lo que ha hecho el petróleo en este último tiempo, miren desde qué fecha, desde el año 2016, que esto ya produjo el mínimo, ha subido desde los 27 hasta los 60. Y hubo un tiempo donde le costó mucho salir de los 50 dólares. Parecía que no iba a salir nunca. Estuvo muchísimo tiempo. Si vemos, miren cuánto tiempo estuvo. Desde mayo del 2016 hasta octubre del 2017. Estuvo más de un año y el precio no se movía y no salía de los 50 dólares. Pero, bueno, ha logrado remontar, pero igual su tendencia todavía está un poco dudosa. Entonces, acá tenemos el petróleo y lo que ha venido sucediendo en este último tiempo. Y acá tenemos el contexto de lo que ocurre en este último periodo, ¿sí? Esto es lo que ha ocurrido desde el año pasado. El petróleo ha remontado, pero, como decimos, muy tímidamente, de a poco, porque todavía está afectado sobre esta guerra comercial, más allá de que hay un acuerdo. Pero, bueno, cuesta. Cuesta muchísimo. No se ha logrado revertir el impacto y volver a los 100 dólares o 120 dólares de hace un tiempo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? O pregunta. ¿Estaban al tanto de esta guerra comercial? ¿Alguno de ustedes? Si alguien está al tanto, me pone sí. Las que todo para saber el nivel de información que tienen. Acá me dice Ricardo que todo genial, está aprendiendo algo nuevo. Y Bruce me dice que ya estaba al tanto. Bueno, genial. Entonces, Bruce, estás al tanto. Más que todo, les pregunto, porque como es un tema de desde el año 2014, a lo mejor no todos tienen tanto tiempo en el trading. ¿Sí? Porque la mayoría sé que son más, están recién empezando o hace relativamente poco. Bien, vamos a ver entonces, ya dando este contexto, esta explicación, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Esto es lo que viene pasando en general en el mercado del petróleo. Entonces, ¿cuál es la clave ahora que ustedes tienen que tener en cuenta hacia futuro? ¿Qué tiene que ocurrir? La demanda del petróleo debe aumentar para que el precio del petróleo aumente. ¿Pero qué pasa? Si la oferta aumenta, entonces el precio del petróleo cae. Mientras la oferta esté controlada desde el acuerdo de la OPEP. Y también hay que tener en cuenta que Estados Unidos no pertenece a la OPEP. Y si Estados Unidos empieza a producir petróleo a la loca, como quien dice, sin límites, entonces, ¿qué quiere decir? Que la oferta va a aumentar y el precio va a caer. Entonces, acá hay un arma de doble filo. Y Estados Unidos, que al fin, al principio, era el damnificado, terminó, como quien dice, teniendo el control. Porque Arabia Saudí terminó, como quien dice, rindiéndose, dándose cuenta de lo que produjo y participando del acuerdo de la OPEP. Pero Estados Unidos está fuera. Si Estados Unidos no quiere respetar el acuerdo que han hecho los demás, que no tiene por qué, porque no pertenece, y quiere aumentar su producción y los otros países, con tal de equilibrar el mercado, están conteniendo la producción, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos va a terminar siendo líder de mercado y los otros van a estar cuidando lo que producen. Entonces, realmente parece que salió el tiro por la culata. Entonces, hay que estar muy pendientes de qué pasa con la oferta y con la demanda. Lo que pase con oferta y con demanda de acá en adelante va a ser lo que va a marcar el futuro del precio del metro. Bien, vamos a leer entonces las noticias y datos importantes que se han publicado en el boletín de hoy y vamos a analizar el gráfico para dar oportunidades de inversión. Y después vamos a dar oportunidades de inversión en empresas que se dedican al petróleo, como Chevron, ExxonMobil y Petrobras. Tenemos esas tres, perdón, esas tres acciones que vamos a ir analizando y dando oportunidades de cop o de venda. Miren, acá tenemos una noticia, justo esta, que habla de lo que acabo de mencionar. Dice, la producción de petróleo de Estados Unidos ya ha sobrepasado la mayor exportada del mundo. ¿Sí? O sea que Estados Unidos ha sobrepasado la producción de Arabes Saudí, su principal competidor, y ha alcanzado a producir 10.28 millones de barriles al día. O sea que, ¿qué pasó? Incluso, acá está en evidencia que Estados Unidos está haciendo de las suyas. Y acá dice, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, junto con algunos países que no son miembros de la OPEP, en este caso Rusia, han acordado en diciembre ampliar las reducciones de producción de petróleo hasta finales del 2018. ¿Sí? Justo lo que les decía recién. Los miembros de la OPEP, junto a Rusia, que no pertenece, pero se ha, como quien dice, sumado, porque Rusia también salió muy perjudicado en su economía debido a la caída en la demanda, perdón, sí, a la caída del precio. Entonces, han acordado ampliar las reducciones de la producción. O sea, ya la venían desde el momento en que se firmó el acuerdo, que tuvo muchas vueltas para firmarse, muchísimas, porque imagínense, hay un montón de países que tienen que bajar la cabeza y decir, bueno, vamos a cooperar entre todos, vamos a reducir la producción de petróleo, con tal de que el precio logre estabilizarse, porque si no, perdemos todo. Imagínense, hay el choque de intereses, porque más allá de que todos quieran lo mismo, hay países que no estaban de acuerdo en reducir su producción. Y uno de ellos era el país de Irán. Irán era uno también de los líderes en exportaciones de petróleo. Pero debido a prácticas nucleares, tuvieron una sanción internacional y esa sanción les impidió producir petróleo durante un tiempo. Irán, que era uno de los, también de los mayores productores de petróleo, por supuesto, al verse que desde organizaciones internacionales le impiden vender petróleo, entonces, ¿qué pasó? Irán perdió a todos sus clientes. Pero luego, esa sanción se levantó, o sea que Irán logró recuperar su permiso para producir petróleo, en medio de toda esta crisis. Entonces, ¿ustedes se creen que Irán dijo, bueno, está bien, voy a volver a producir petróleo y voy a reducir la producción? No, Irán no quería reducir la producción. Irán estaba preocupado, o mejor dicho, ocupado, en su mente, en querer recuperar todos los clientes que había perdido durante ese tiempo, que fue un tiempo prolongado. Entonces, bueno, por supuesto que Irán fue un problema en ese momento porque costó mucho que se sumara a este acuerdo que le hicieron de muchos países. Tuvo muchos problemas este acuerdo emocional. Hasta que al final Irán se dio cuenta de que la magnitud de este problema y decidió sumarse entonces a este acuerdo para que entre todos los países, miembros del OPEP junto a Rusia, que no pertenece a esta organización, decidieran reducir la producción de petróleo con el fin de equilibrar el precio. ¿Qué pasa? Como el precio todavía se está equilibrando, pero de a poco han decidido extender este acuerdo hasta finales del 2018 para ver cómo, qué pasa con el petróleo, porque hay que ver cómo se estabiliza, ¿o no? Bien, acá vemos también más información sobre el acuerdo. El acuerdo dice que el acuerdo de reducción de los niveles de producción es en 1.8 millones de barriles al día. O sea que todos se acordaron reducir casi 2 millones de barriles. Y esto se firmó en el invierno pasado. El acuerdo supuestamente iba a concluir en marzo del 2018, pero lo han ampliado nuevamente. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Otra noticia, una de las últimas. Dice que la Administración de Información Energética de Estados Unidos ha anunciado que las reservas de petróleo en Estados Unidos han aumentado. ¿Ustedes por qué creen que las reservas de Estados Unidos han aumentado? Porque ellos han aumentado la producción. Entonces, todos los países del OPEP junto a Rusia están luchando y están cediendo en el hecho de no producir tanto como podrían hacerlo, porque tienen capacidad para producir mucho más. Pero están bajando la cabeza todos juntos para lograr un petróleo, o sea, un precio de petróleo estable. Y a Estados Unidos no le importa. Él produce a full. Pero está bien en realidad que no le importe, porque todo este movimiento se hizo para atacar justamente a Estados Unidos. Estados Unidos salió muy perjudicado, pero hoy en día, desde lo que es una guerra estratégica comercial, tiene el mando. Se les dio vuelta. Y bueno, actualmente el petróleo está atravesando ese inconveniente. Por eso que también el petróleo está bastante alejado de lo que genera el dólar, está bastante alejado de lo que pasó con la moneda de Canadá, porque tiene su propio problema. Y lo viene arrastrando desde hace casi cuatro años. Bien, espero que se haya entendido entonces el contexto. Como ven, todo sigue hasta el día de hoy. Y las últimas noticias que tenemos del petróleo, que son noticias de hoy, todas apuntan exactamente a lo mismo. O sea, la producción de petróleo es lo que está marcando el destino del precio, sumado, por supuesto, a lo que es la oferta y lo que es la demanda. Además, hay otra cuestión. El hecho de que se logre reducir la demanda, la oferta, disculpen. Vamos a escribir. El hecho de que se logre reducir la oferta, que es lo que está tratando de hacer el acuerdo de López, ¿va a lograr que la demanda aumente? Si estas dos cosas lograran suceder juntas, es decir, disminuir la oferta por parte de la OPEP y su acuerdo, y lograr aumentar la demanda de los países que compran petróleo, si estas dos cosas sucedieran juntas, entonces el precio del petróleo estaría subiendo bastante. Pero no están ocurriendo. La OPEP está bajando la oferta, pero Estados Unidos la está subiendo. O sea que, como quien dice, los esfuerzos de un grupo de países están siendo borrados por el actuar de otro. Pero así son las guerras comerciales. Y Estados Unidos últimamente ha lanzado como otro hilo para generar otra guerra comercial a nivel mundial que ha sido los aranceles que ha puesto a algunos metales. Al aluminio, por ejemplo, y al acero. Exactamente. Y estos aranceles han sido bastante repudiados por el resto del mundo. No. Trump tiene una política totalmente proteccionista. Él es una persona que, o sea, no digo que esté mal o que esté bien, pero estoy hablando de su forma de ser, de su forma de pensar, y lo que él quiere para su país. Y la forma en la que él propone hacer las cosas es un mandatario totalmente proteccionista de la economía. Al nivel de lograr en algunos puntos querer imponer ciertos aranceles que perjudican al resto del mundo, a sus aliados comerciales. Y recordemos que las políticas proteccionistas a veces son buenas. No digo que no. Depende, por supuesto, de la situación de cada economía. Pero si uno termina desbancando a sus principales aliados comerciales, entonces, ¿cómo se va a producir el comercio? Si tu aliado está perjudicado. Entonces, tampoco es cuestión de tirar tanto de la soga y terminar perjudicando al otro, porque a lo mejor tu propia economía se termina perjudicando por ese movimiento que vos me acabas de hacer. Entonces, hay que tener en cuenta y hacerlo de una forma equilibrada. Entonces, bueno, hay que también ver que todo depende de estrategias, todo depende de los mandatarios. Y este discurso que ha dado Trump para lograr este arancel, este nuevo régimen arancelario, ha hecho que uno de sus asesores comerciales renuncie. O sea, imagínense el impacto que ha tenido, que su principal asesor comercial renunció. Y varios países han reaccionado de forma defensiva hasta esta medida, diciendo que van a reaccionar para buscar, como quien dice, la justicia. Lo dijo China, lo dijo Brasil, lo dijo Francia. Economía es muy potente. Entonces, Trump se vio acercado y ha tenido que, como quien dice, aflojar un poco, porque se ha dado cuenta de que a lo mejor su medida ha sido un poco extremista. Y la misma Christine Lagarde, que es el mando superior en el Fondo Monetario Internacional, ha dicho que las guerras comerciales no beneficien a nadie. Porque ambas partes que están en guerra terminan perjudicadas. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Me avisan, por favor, por el chat. Bueno, vamos a ver entonces qué señales de inversión tenemos para el petróleo. El día de hoy, que en realidad estas señales las venimos trabajando hace bastante, porque el petróleo no se está moviendo mucho, se está subiendo y bajando, pero está siempre en el mismo rango de precios. No demuestra mucha reacción. Hemos dejado puntos de compra a los 64,37 y hemos dejado puntos de venta a los 59,92. Acá está la foto, pero vamos a verlo en vivo en la plataforma para que vean cómo se viene moviendo. Y acá está. El precio justo está detenido, muy cerca del punto de venta. Sí, los 59,90 que decíamos. Puede ser, y pueden pasar dos cosas acá. Puede pasar que el precio termine rompiendo con una vela bajita, así bien contundente, esa línea gris que marqué, y entonces se produzca una venta que puede llegar cerca de los 57, 58 dólares como operativo. La otra cosa que puede pasar, y ahí leo la pregunta que me han hecho, es que el precio termine dando un rebote en esta zona y termine subiendo con posibilidad de llegar cercano a los 62 dólares. Para saber eso, si el precio rebota o penetra, deberíamos bajar a temporalidades más pequeñas, porque viendo la temporalidad de 4 horas, no tenemos información. Vamos a bajar a una hora. Y quiero leer acá la pregunta que me han hecho. Acá me pregunta Artur, si sube los aranceles, eso implicaría que el precio del petróleo baje. No, esos aranceles son en otras materias primas. En el acero, como me decía Bruce, tiene el aluminio. Lo del petróleo es otra cosa totalmente distinta. Lo que vos tenés que saber es que si sube la demanda, entonces el petróleo aumenta su precio. Si aumenta la oferta, entonces el petróleo cae. ¿Quién es el que está aumentando la oferta? Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está haciendo que el precio del petróleo caiga cada vez más. Y está totalmente borrando los esfuerzos que hace la OPEP. Bien, desde lo que estoy viendo acá en una hora, vamos a ver ahora en 15 minutos para tener un panorama más amplio. Hay muchísimas señales de rebote acá. Varias, varias. Vamos a dejar puntos para comprar porque también parece que se van a poder dar. Pero vamos a esperar que el precio en este punto, a ver, voy a marcar bien. Un momentito. Ahí está. Vamos a esperar que el precio rompa esta zona. Voy a dejar una flecha para que estemos de acuerdo en qué es lo que estamos analizando. ¿Y qué vamos a hacer? Como todo pinta por el momento, según lo que se está viendo ahora, no quiero decir que esto mañana no cambie. Parece que se puede producir un rebote también. Es una opción. No hay que descartarla. Entonces vamos a dar una señal de compra acá. Y si el precio ya esta vera termina rompiendo, entonces vamos a vender. Entonces, el precio de la venta, como dice el boletín, sería los 59,92. Pero ahora una posible compra, según lo que nos dicen las temporalidades de 1 hora y de 15 minutos, podría ser al precio de 60,77. ¿Sí? 60,77. Acá vemos la misma opción en 15 minutos. Acá lo vemos en 1 hora. Y acá lo vemos en 4 horas. Está ahí. Bueno, ahí la flecha se ha corrido un poco, pero es normal porque la flecha la pusimos en temporalidad más pequeña. Lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Lo que se corre es la flecha, no la línea. La línea queda quieta. Lo que se corre es la flecha. Voy a reiterar entonces el precio de compra para que lo anoten. También es a los 60,77. Si ustedes ven que el precio rompe en ese punto, podemos hacer una compra. Pero apenas el precio empieza a subir, tenemos que proteger la entrada. ¿Cómo se protege la entrada? Si el precio sube, poner el stop. Y si yo compré acá, poner el stop loss en el mismo punto de entrada. Porque estamos operando en temporalidad más pequeña. Y temporalidad más pequeña es más volatilidad. Y la volatilidad es más peligrosa. Entonces, seamos rápidos. Si somos rápidos, nos va a ir bien. Si no, no. ¿Cómo se miran las noticias en Investing? Me preguntan acá, Alex. Las noticias en Investing, tenés que entrar a la página de Investing e ir a la sección Noticias. Es muy sencillo. Ahora yo estoy abriendo la página. Igual te recomiendo que veas las noticias de los boletines. Porque en los boletines están todas las noticias centradas. En Investing vas a tener un montón de noticias. ¿Sí? Acá está, noticias. Vas a tener muchísimas. Y no todas son relevantes. Y hay mucho bla, bla. O sea, hay mucha palabrería de relleno. Porque son, obviamente, noticias largas para leer. Yo recomiendo que leen el boletín porque está todo centrado y resumido. Y están las noticias claves que deben leer. Y, además, de tener noticias, tienen señales inversas. ¿Sí? Con precios específicos de compra y venta. Y, además, es gratuito. Acá me pregunta Alex. ¿Qué es el análisis fundamental? Es lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Análisis es dar fundamento a las subidas o caídas del precio. Yo, por ejemplo, mencioné que el petróleo está cayendo debido a esa guerra comercial. Eso es un fundamento. ¿Sí? Es dar fundamentos desde el punto de vista económico o político de por qué suceden las cosas. Es darle una explicación. El análisis técnico es explicar por qué suben o caen los precios por cómo se mueven las velas. Que eso es análisis técnico puro. O sea, son análisis distintos. Pero yo, en mi caso, los uno. A mí me gusta unir el análisis fundamental con el análisis técnico. Y también lo uno con el análisis de sentimiento de mercado, que es un análisis extra donde se mide cómo reaccionan los inversores. Pero eso es otra cosa. Vamos a ver, entonces, señales de inversión en las empresas petroleras. Acá tenemos Petrobras, cuyo precio es 12, perdón, 14,26. Vamos a dejar puntos compradores y vendedores en empresas petroleras para complementar el análisis del petróleo que hicimos esta noche. Por acá. Bien, un momento que corro esto. Así que quiero insertar la flecha. Y voy a dictar los precios en los cuales ustedes pueden comprar o vender estas acciones. Y tengan en cuenta que son muy sensibles las acciones al precio del petróleo. No reaccionan ahí nomás. Pero lo que marca el petróleo es lo que va a hacer la acción. ¿Por qué? Porque se dedican a eso, justamente. La compra sería a los 15,05 y las ventas a los 12,97. Eso es Petrobras. Vamos a ver la acción de ExxonMobil, donde acá ya teníamos señales de inversión que están desde antes. Y acá vemos que teníamos una compra que no se dio, que sigue vigente, a los 79,24. Y teníamos una venta al precio 73,56. Y, por último, vamos a ver la acción de Chevron, que es otra empresa que se dedica al petróleo, a la extracción, donde también teníamos señales vigentes que le hemos dado en boletines, ¿sí? O en seminarios también. Acá tenemos compras a los 119,06 y tenemos ventas a los 108,62. Entonces, con estas señales, ustedes van a estar trabajando el petróleo, por un lado, y acciones petrólegas como Chevron, ExxonMobil y Petrobras. Entonces, ahí tenemos un contexto bastante amplio de el mercado petrolero, sabiendo los antecedentes que vienen provocando su comportamiento y entendiendo lo que pasa ahora y lo que se espera a futuro. Ya con esto que he explicado, ustedes pueden prever los movimientos que puede ir haciendo el petróleo de acuerdo a las noticias que vayan surgiendo de este mercado. ¿Dónde pueden ver las noticias? En el boletín económico que distribuye New Capital a diario. Les quiero mostrar desde mi fanpage, que es trading e inversiones, como les había mencionado. Esta es mi fanpage. Yo acá he publicado, para que ustedes lean después y amplíen lo que hemos visto hoy, 3 noticias sobre el petróleo. Dice, petróleo se estabiliza pese a más de producción de Estados Unidos. Hay otra noticia que dice, el petróleo pierde más del 2% tras un nuevo aumento de las reservas estadounidenses. Y hay otra noticia que dice que proyectan que la demanda mundial del petróleo se desplazara hacia las petroquímicas desde los combustibles de motor. Lean esas 3 noticias que las seleccioné para ustedes. Entonces, así amplían los conocimientos que hemos dado el día de hoy en este seminario. ¿Sí? Bien. Vamos a actualizar entonces la página un momentito. A ver que me tengo acá una nueva pregunta. Entiendo que el petróleo es una comodidad. ¿Con cuánto podría invertir en petróleo? ¿Cuál es el monto mínimo para invertir? Vos tenés que tener en cuenta lo que vale un barril. Por supuesto que vos podés comprar distintas cantidades de barriles. Y eso va a depender del volumen que vos utilizas en tu operación. Si vos utilizas un volumen pequeño, podés invertir con una cuenta pequeña. Ahora, si vos querés hacer una inversión fuerte, tenés que tener una cuenta más grande como en cualquier activo financiero. Es exactamente lo mismo. Aparte, el petróleo es bastante accesible. Y no es como otros activos que son caros y son incomprables. Así que no te preocupes. Bien. Esta fanpage, yo los invito a todos a que le den me gusta, que me sigan, porque acá tengo mucha información. Además de noticias, también publico mis entradas. Como verán, bueno, estas son entradas que he publicado recién. Son todas del mercado de Forex. De las quiero mostrar rápidamente. Acá tenemos ventas en Libra Canadiense. Acá tenemos ventas en Euro Australiano. Y acá, como ven, el stop loss está junto a la entrada, porque acá debería decir sell, pero dice S-L-L. ¿Por qué? Porque el stop loss está sobre el punto de entrada. ¿Qué quiere decir? Que esta entrada no tiene riesgo. Si el precio hace esto, yo no pierdo. Y eso es lo que yo les indicó y les decía recién que hicieran con el petróleo apenas suba. Acá tenemos compras en Canadiense Yen, compras en New Zealand de Franco. Acá el stop loss está por encima del punto de entrada. Eso quiere decir que estas ganancias ya están aseguradas. ¿Bien? Y así va bastante más que después, bueno, vean las ustedes también, ¿sí? Y acá están las noticias que les mencionaba. Desde mi fanpage también tienen acceso a mi sitio web de de YouTube, ¿sí? Y también desde acá pueden acceder a la página de New Capital. Le vamos a buscar una publicación. A ver qué se me carga. Acá tenemos, ¿sí? Acá está la publicación del seminario de hoy. Acá está etiquetado New Capital. Pueden entrar desde acá. También le dan me gusta a la fanpage, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde esta fanpage ustedes pueden suscribirse al boletín, ¿sí? Simplemente dan clic acá. Y se suscriben a los boletines que recuerden que son gratuitos, sin costo. Y los puede obtener cualquier persona. Y los reciben a diario durante la mañana. Acá tienen toda la información de New Capital. Acá vamos a acceder a la página web también, ya que estamos. Y también New Capital publica mucha información, noticias, columnas, para que ustedes lean y estén siempre al tanto de lo que ocurre en los mercados financieros. Vamos a ir abriendo la página oficial, así te las muestro. Y mientras tanto quiero leer otro comentario que me hace Renato. Dice, buenas noches. No pude escuchar sobre el tema del petróleo y gas natural. ¿Cuál sería el porcentaje de crecimiento para este segundo trimestre? No podemos saber el porcentaje de crecimiento con esa actitud. Porque uno no puede prever lo que va a pasar. Lo que uno tiene que hacer es ir viendo punto a punto cómo se va desemboliendo. Lo que ha tenido hasta ahora, en el último año, es menos de un 1% de crecimiento. Eso es lo que ha tenido hasta ahora. Lo que suceda a futuro hay que irlo viendo en el momento a momento. No podemos decir va a crecer 3%, ¿sí? Porque es muy variable. Y recuerden que hay muchos países que están detrás del movimiento del petróleo. La OPEP y Estados Unidos. Hay una guerra comercial. Entonces, es bastante difícil establecerlo. Acá tienen una sección que dice solicita tu cuenta demo, ¿bien? Donde ustedes desde este punto pueden llenar este formulario, ¿sí? Darle suscríbete aquí. Y les va a llegar entonces un mail con todo explicado para que ustedes puedan abrir esta cuenta, ¿sí? En New Capital, pero una cuenta demo. Es decir, una cuenta con dinero ficticio, con dinero virtual, para que ustedes puedan comenzar a poner en práctica las señales que damos tanto en los seminarios como en los boletos. Y de paso van adquiriendo la experiencia necesaria para que cuando llegue el momento, ustedes puedan abrir su cuenta real. Pero primero, por supuesto, viene la parte de la práctica. Bien, vamos a ir cerrando el seminario del día de hoy. Les quiero comentar a todos que, a todos aquellos que deseen estudiar trading, yo dicto un curso que ha arrancado esta semana, todavía estará tiempo de sumarse y tienen tiempo también de nivelarse para sumarse al grupo. Este curso se dicta los días lunes, martes y miércoles, de 20.30 a 21.30 por el Rio de Perú. Tiene una duración de 3 meses. El valor del curso es de 250 dólares si lo hacen en un solo pago o pueden hacerlo en 3 pagos mensuales de 90 dólares de forma financiada. Tienen acceso a material teórico, ejercicios prácticos, soporte de mi parte y grupo de interacción con tu maniol de estudio. En el caso de que no puedan participar en estas fechas y horarios, pueden optar por hacer el curso a distancia a través de videos de clases pregrabadas y de esa forma ustedes manejan sus propios horarios. Son 50 horas de video aproximadamente. Tiene un valor de 160 dólares en un solo pago o de 2 pagos mensuales de 90 dólares. Y tienen acceso a todo este material que es exactamente el mismo de acá. Es más, si alguna persona está interesada en el curso pero todavía no se decide, lo que puede hacer es solicitarme de forma gratuita las 3 primeras clases que se han dado. Entonces, las puedo dar y después de que las vean, toman la decisión si continúan con el curso o no. Cualquier persona que desee tener esas 3 primeras clases gratis, me lo solicita. Los temas que van a ver en esas 3 clases primeras van a ser todo esto. Perdón. Se ve qué es el trading, compra-venta, tipos de gráficos, apalancamientos, pip, lotes, spread y tipos de órdenes. Al mercado, límite y esto. Todo eso se ve en las 3 primeras clases que son totalmente gráficas. ¿Bien? Y acá está todo el programa que en realidad está sin completo porque hay muchos más temas que esto, ¿sí? Me lo pueden solicitar entonces a estas clases a cualquiera de mis canales. Está también el servicio de señales de inversión que es para todos aquellos que deseen tener puntos específicos de compra y venta en diferentes mercados. Se envían las señales a diario y también pueden solicitar una prueba gratis de 3 días para ver cómo funcionan. En el caso de que les parezca que está interesante, pueden contratar el servicio a 150 dólares por 3 meses. También tenemos el servicio de coaching dirigido a aquellos traders que tengan conocimientos avanzados y sólidos en price action, pero que quieran un respaldo en los análisis y en las operaciones. El valor de la sesión va a depender, el valor mensual, depende de la cantidad de sesiones semanales que pidamos, ¿no? Y, por último, tenemos otro servicio que es el boletín especial, que este sí tiene valor porque es muy distinto al boletín diario. Es un boletín dirigido solo a lo que es acciones y es un análisis muy profundo de cada empresa. La suscripción mensual, el primer mes, tiene un valor de 9,90 dólares y el precio regular es de 19,90. Se entregan entre 8 a 12 boletines al mes y tiene un nivel de profundidad en el análisis muchísimo más profundo que el boletín diario porque se ve un análisis de cómo viene el rubro, a qué se dedica la empresa, cuáles han sido las últimas noticias, cuál ha sido su último desempeño según cada periodo de tiempo. Hay análisis cuantitativos, hay análisis técnicos, de fundamentos. Como ven, es bastante amplio el análisis que se haga, ¿sí? Bien, acá tengo clases presenciales, por el momento no. Los cursos son online. Son en vivo, o sea, como ahora. Ustedes me escuchen y yo les hablo y les muestro mi pantalla. Si lo hacen aquí, en vivo. Si lo hacen a distancia, lo que van a hacer es ver videos de clases que hayan sido grabadas. El valor del curso, les reitero, si lo hacen en vivo, es de 250 dólares en un solo pago o 3 cuotas de 90. Si lo hacen a distancia, con videos, 160 dólares en un solo pago o 2 pagos mensuales de 90. Todos aquellos que quieran ver de qué se trata el curso, me pueden pedir las 3 primeras clases de forma gratuita para ver si les gusta o no. Me escriben y te las paso. Bueno, esto es nada más, chicos. Espero que hayan disfrutado del seminario de hoy. Se ha dado muchísima información de valor con respecto del mercado de petróleo. Así que los espero la semana que viene, el día martes y jueves, ¿sí? Me pueden escribir a mi mail, emijimenez14.gmail.com, o me pueden escribir a mi fanpage, ¿sí? Trading Inversiones, que ahí tienen el botoncito para escribir. ¿Bien? Eso nada más. Les deseo que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos nuevamente el martes, 21 a 30 horas, para hacer análisis general de mercado. Que descansen y hasta la semana que viene. Chao, chao.